bien aquí arrancamos con un nuevo vídeo pues este vídeo pues va para el salvador y como puede ver pues aquí me encuentro con carolina que ya están viendo este vídeo darle la bienvenida pero como siempre y ante todas las gracias a diosito por un nuevo día que nos ha regalado pues e invitarla a que siempre estén ahí viendo nuestros vídeos viendo algo nuevo algo diferente cada día y también pues diciéndole a ellos que compartan nuestros vídeos que le den like y aquellas personas que tal vez ven nuestros vídeos sin estar suscritos pues que se suscriban así es y pues deseando muchas bendiciones a cada uno de ellos así es y ahora carolina este usted a que se dedica veo que se encuentra aquí pues por las vegas de este hermoso río el rosario verás y aquí este lado veo yo que hay una belleza de de manguito de algo que es lo que vamos a hacer este día vamos a ir a buscar unos ricos y deliciosos mangos así es creo que yo en este caso lo voy a hacer para mi consumo así es para llevar para su casa hay muchas personas que se dedican a la venta de manguitos así es y pues creo de que vamos a ir ahí nada más también recordarle a sus amigos suscriptores el tiempo la infancia de ellos cuando venían a buscar mangos cuando pues que se reunían los puños vamos a buscar mangos así es y pues creo que todos más de alguna vez ya pasamos por una experiencia así así es de ir a buscar manguitos pues a mí tiernos me gustan pero no tanto no yo así soy también yo cuando así me como algún mango tengo que tener muchas ganas de comerme pero si yo no siento ganas en que vea que los demás andan comiendo yo no muerdo un mango porque no me lo alcanzo a comer una mordida le pego ya no puedo así quiere comer mangos y bien preparadito para que rico son chile o sal y un poquito de limón para el toque le da buen toque así sentí yo el otro día que me regalaron uno con limón le da buen toque también de mi preferencia me gustan maduros y me gustan más los mangos negros o mangos ciruelas son los que más me gustan pero igual me gusta pelarlos, sacar las rodajas y echarles limón, sal y chile esos son bien buenos, pero maduros, si así es porque ya así este pues o sazones, sazoncitos cuando están bien amarillitos ya sazoncitos es una chulada, o para hacer conserva o miel de mango no sé como le llaman, cada lugar llaman diferente, si así, son buenos también este congelarlos, maduritos, ya ponerlos a congelar, son buenos bien vamos a acercarlos pues ahí donde está ese hermoso árbol que tiene frutas, si aquí hay bastantes y hay lugares donde desean, tienen que ser uno, un mango ah, así, los amigos ahí que están pues en el extranjero creo que así es, son uno de esos casos que tal vez cuando miran los videos dicen, ay yo quisiera uno, si es que es bien rico, un manguito es bien sazoncito bueno que la mayoría de personas les gustan tiernos, así tiernitos también, que así son bien ricos tiernos? ajá el fresco también licuaditos verdad, me imagino, yo nunca los he comido así pero si me imagino no, si fresco así pero mi esposa lo hace así picadito con el cuchillo pero si son, queda igual el sabor siempre, eh, no tanto fíjese porque como allí pues no, no saca el jugo bien ajá, eso pensé yo porque ya en cambio al licuado ya va, ah licuadito, si va bien la, bien licuadito, bien sabroso yo aceleró algo alto los mangos a este tipo, si, pero como hay, como puede ver están las barras que deja la gente si, que bien visitado este lugar aquí, ah, varios han de venir, si, varias gentes han de venir a disfrutar de un delicioso mango aquí asi es, eh, pues invitarle a los amigos de que si alguno quiere venir acá a nuestro país en esta época en esta época, pues se puede venir y con gusto le vamos a traer aquí que venga también él a disfrutar de un mango, de un rico mango en el lugar de aire puro, que salga de la latina y disfrutar de este sol, verdad que hay veces por lo menos los amigos así que pues que están allá en el extranjero ellos pues mayormente en este tiempo que dicen que los amigos que estaban tan helados el tiempo, eh extraña en este lugar, si, pues como decía que el amigo Tito, verdad que dice que el nombre, si dice que viene aquí porque deseaba tomar mucho sol, si, fíjense que, así como el amigo Tito, pues creo que hay muchas personas también que extrañan estar en nuestro país si, pues en el país donde ellos son, pues ya ver algo diferente, sentir un clima diferente al que ellos viven día a día en este tiempo en Estados Unidos pero pues es lo contrario, allá es invierno, acá pues, ya es verano, entonces creo que, pues las personas que pueden viajar y tienen la oportunidad de venir pues que vengan a pasear, a disfrutar un poco de, a recordar la infancia de los lugares donde ellos pasaron o vivieron, creo que pueden regresar y los que no, pues, ni modo, hay que esperar hay que echarle ganas porque no queda de otra porque, eh, cuando alguien no puede, pues, es bien difícil para poder regresar, si yo siento de que esas personas que se van, pues, no lo hacen tal vez porque ellos quieran, la juventud es buscar una oportunidad ajá, un mejor vivir para la familia ajá, cuando alguien, creo que es lo más es lo más prioritario que uno tiene, dice, no, pues mis hijos, yo quisiera ver mis hijos en un buen vivir, dice así es, al menos, viviendo en una buena casita así es, don Manuel, creo que uno como padre, no me dejará mentir usted, creo que así es uno quiere darle a los hijos lo que uno pudo, lo que puede, sí darle un poco más yo pienso que, hay gente, dice, hay mucha gente que dice, de que, no, pues si, así nos criamos nosotros en la pobreza, dice ¿y por qué esto no les gusta que no quieren? no, pero siento que eso es ese egoísta uno ajá yo pienso que es algo como, como que yo me quisiera estar vengando de, 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 de ellos ajá, exacto porque como que yo, porque yo sufrí así, porque yo viví así, así quiero que mis hijos vivan, yo siento que y no, la verdad creo que esa no es la, no es la manera de pensar que tenemos que tener, porque si, así pienso yo yo a veces en mi casa yo pienso de que si yo no tuve algo, porque con esfuerzo mi hijo lo tenga así es, sí y él tenga un poco, un, 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 un mejor, un mejor vivir, sí así es, pero, pues, se respeta la necesidad de cada persona, pues cada quien piensa diferente y cada cabeza es un mundo así es, sí y pues no vamos a hacer cambiar de opinión a las personas que, pues, piensan así, pues, lamentable, los casos que son así son muy lamentables sí, así es sí, así es a veces es mucho machismo de las personas pienso yo que sí, eso sí es así, porque, no, pues, si uno, si, si, está en la oportunidad en el momento que uno puede darle a sus hijos exacto algo bonito, pues, hay que dárselo ajá, porque, por ejemplo yo, por ejemplo, si yo veo, si tengo como, y veo algo que me gusta para el niño, yo se lo voy a comprar porque yo sé que también un tiempo yo lo decía y no lo tuve no lo pudo tener, sí, así es pero, pues, no todos pensamos iguales ajá, creo que, pues, como, como decimos hay, hay diferentes, eh, decisiones de pensar unos, unos queremos, pero como no alcanzamos, no podemos, no lo podemos hacer y esos no quieren a modo de que son, son bien, casos diferentes en la vida de cada persona, sí ajá, y a veces también hay personas que dicen, se quejan por ser de escasos recursos sí y se ponen tristes y han de decir, han de decir, pues, que tal vez ellos quisieran tener una vida mejor ajá el dinero, porque tuvo esa vida sí yo siento que uno no debe negar de lo que tiene, pues, yo le agradezco a Dios por lo poco que tenemos o lo mucho que tengamos así es, sí así es pues, así es, este siempre te agradezco a Dios por todo, Manuel ajá, sí este, pienso yo que vamos a girarlos ahí, para buscar algo, las sombras también, unas gajas de mango que estén por ahí, más, más bajitas, ¿verdad? las sombras si, ah, no, pues hay que andar una varita, porque es que están unos bajitas para estar muy chiquitos sí así es sí también chiquitos ah, esos también chiquitos sí también pequeños, pero no tienen mucho gusto no, esos no, esos ya, en lugar de tener algo así, están como amargos sí, así es vamos a ver si podemos bajar unos vamos a ver si podemos bajar unos hay que empezar a buscar unos por ahí si, cuando están al cubano y no los quiero madrugada, porque no son iguales sí se, se, se molestan ajá ay, pero no puedo jajaja están es que la casa está más bajita están más bajita pero la casa no son de de estos que pueden comer acá son de los que tienen y mucha leche de los ah, sí, de clase así es ahí está, cayó uno y, pues ya se ve que cayó el primero vea y, pues uy, ha caído otro está más fácil esto de aquí ah, sí y, pues ahí se encuentran unos ya buenos, de de buen punto vea ya, sí esos ya tienen semillita sí, ya tienen semillita bien y decirles pues allí a nuestros amigos suscriptores pues si quieren ver pues de que si carito pues va a encontrar bastante mango pues así es cuántos irá a bajar pues no dejen de verlos en el próximo video pues porque vamos a seguir en esta rutina de una aventura que sí como lo que sea así, ahorita empezamos así es que nos vemos en el próximo chau chau chau